¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Qué bueno que siguen con nosotros porque seguimos recorriendo el Parque Bicentenario y como ven, tenemos atrás de mí un hermoso parque de skateboard donde está súper completo, ya vieron, tienen un tubo, tienen la alberca vacía y por allá tienen otras rampas donde los jóvenes pueden hacer piruetas, pueden dar vueltas, vuelteretas y se ve que no practico mucho este deporte pero ya descubriremos un poco más más adelante. Así que amigos de Ritmovisión, no olviden mandar sus mensajes de texto número 480-634-0922 a su canal Ritmovisión para que pida videos, para que dicte una canción, para que ahora que son tiempos felices pues mándenos su felicidad a través de los mensajes de texto. Así que amigos de Ritmovisión, no le cambien, no se muevan, quédense con nosotros porque nos falta mucha diversión en su canal Ritmovisión. Yo los dejo mientras tanto con este video que está buenérrimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!